Sofía Quiero que te quedes a mi lado Eso no se podrá ¿Por qué? Ya nada es lo mismo Es cierto, tienes razón Pero podemos empezar de cero Sofía, he cometido errores y tú también Podemos enmendar esto ¿Aún puede funcionar? ¿Quieres que se mejore? Sí, realmente creo ¿Qué es lo que se nos va a hacer? Sofía, no, 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 no hagas esto, no lo hagas, por favor, Sofía, no, no te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir, no te van a entender que te amo, te amo, te amo, Sofía, eres mi vida, no hagas esto, no puedo vivir sin ti, pero buscaré ayuda, buscaré ayuda, lo haré por nosotros, Sofía, no quiero esto. ¿Por qué? No lo sabes, Polo, todo ha cambiado, todo, es que para mi es fácil, no, no lo es, no podemos Vamos a estar juntos Entiéndelo ¿No me estás escuchando? Cuídalo Sofía, no hagas esto, ven Sofía Te lo ruego, no cruces el cuerpo Sofía Que me estás escuchando, como io P klimata Pero tú Es el enemigo Que tu delo que este mundo y cual giorno este sufrerte terreno las almas fraldas y que ricordo y que ricordo y que ricordo y que ángelo 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 fracasado ares nada y que diste todo no hay solución para ti hazla 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 y que ricordo hazla 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no, no I'm not enough No, 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 no Big boys No, no No, 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 no No, 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 no